Bueno, bueno, hola, ¿qué tal? Un día más del vlog de esta semana. La verdad es que he seguido agripada y algunas personas me han preguntado por Snapchat que si ya me estoy mudando y que por eso no publiqué videos esta semana. No publiqué videos esta semana porque estoy todavía un poquito afónica, no sé, ronca, me entra tos. Todavía estoy, ya me pueden oír, como me dicen en mi pañata, estoy fatal. Pero bueno, hablándoles un poquito de lo que es la mudanza porque, claro, yo no es que sea una celebridad ni me creo, ay, me voy a mudar a una mansión. No, estamos buscando una casa sencilla, una casa que tenga un poquito más de espacio, por supuesto, que el apartamento donde vivimos ahora. Este, lo que quería decirles es que la buena noticia es que, es que, es que, es que, bueno, que las casas que hemos visto y que nos han gustado se desocupan a partir de diciembre. O sea, la mudanza puede ser que sea en diciembre o enero. Yo supongo que será ya más, no sé, para enero por el hecho del fin de año, que las fiestas, que Navidad, que Nochebuena, que, bueno, vamos a ver qué tal. Pero en realidad eso era lo que quería decirles porque no quiero tampoco que piensen que estoy atareada con lo de la mudanza. No estoy atareada. Estamos muy bien. Estamos buscando. Yo estoy preparando, incluso, botando, sacando cosas que no estoy utilizando y que no me quiero llevar. Entonces, eso sería como demasiada carga, llevar cosas que no vas a utilizar. Ya se me acabó la batería. Ya me estaba poniendo el bombillito rojo. Pero nada, ayer encontramos la base de Urban Decay. Sí, la pagué a 28 euros. Costaba más, pero tenía un 20% de descuento. Lo utilicé. Y se la compré a mi hija porque ella estaba buscando una base mate. ¡Esta! ¡Está grabando ya! ¡Ay, padre! ¡Para privando! ¡Emocion con parona! ¡Viste a ver que se oiga la canción! ¡Camparona! ¡Mucho! ¡Mucho! Estamos aquí, camino a Stuttgart. En el día de hoy sí que vamos a probar suerte con la base de Urban Decay que salió. La Lock-In Foundation. No, esa es de... Esa es de Kat Von D, la Lock-In. Esto se llama All Nighter. Y recuerden que hace un par de meses la estábamos buscando. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a ir hoy porque dicen que ya salió. Era para octubre, hoy estamos a 29 de septiembre. ¡Ay, cumpleaños un amigo mío, Joan! ¡Ay, Joan Capellán! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¿Para qué tú quieres? ¿Yo quiero ir a Starbucks? ¿Por qué tú me dijiste que me iba a invitar? Sí, yo quiero ir a entrar y rápido. Bueno, chicas, ya hicimos lo que íbamos a hacer aquí en Stuttgart. Ahora nos dirigimos a Starbucks probablemente o a ver algunas cositas en Zara. Yo la compré a mi hija porque ella estaba buscando una base mate y esta base es súper mate. Queda muy bonita, de momento a ella le gusta, pero para mí se... ¿Cómo les digo? Se siente sobre la piel, o sea que tienes algo. No se ve tan natural, es mate. Bueno, su piel no es tan grasa, quizás por eso sea, pero ella está contenta con la base. También quiero compartir en esta semana tan gris una receta que hice de... Bueno, yo la digo asiática porque los ingredientes generalmente que utilizo para hacerla provienen de Asia, son muy saludables. Lleva brócoli, lleva también coliflor, carne de cerdo, pechuga de cerdo. ¡Pechuga! ¡Ay, pechuga! El cerdo tiene pechuga. ¡Dios mío! ¡Filete de cerdo! Tema 300 kilogramos de carne de cerdo picada, una cebolla, especialmente debe ser blanca, no me gusta cocinar con cebolla roja. Voy a echarle hoy un poquito de coliflor, brócoli, el brócoli no falta. Y estos fideos que son transparentes y se llaman glass noodles en alemán, que significan fideos así como si fueran vidrio, porque como ven son transparentes. Vamos a necesitar también salsita, salsa de soya o de soja, como le quieran llamar. Y algo muy importante es cocinar, para mí, en el wok. En el wok hay que cocinar con aceite de sésamo o ajonjolí. Con este aceite yo hago este plato. Así sabe más tipo asiático. Y también voy a echarle medio, quizás medio de estos pimientos rojos. Discúlpenme la voz, pero estoy agripada. Y vamos a comenzar a cocinar primero la carne. Luego echamos los vegetales, para que se vayan ablandando, sobre todo el brócoli. Y ya luego al final agregamos los fideos, que son en realidad más flexibles y están listos en un minutito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora mismo lo que voy a hacer es que, como ya la carne está semi-cocida, le agregué el brócoli y la coliflor, para que estos se ablanden, se cuezan bien. Y también le agregué un poquito de agua, más o menos como la mitad de este bowl que tengo en la mano. Ahora puse agua a hervir para cocinar los noodles. Pero podemos hacer un rejuego al final. Yo los voy a cocinar, según las instrucciones, que dicen que los tienes que agregar a agua hirviendo. Y dejar cocinar de 3 a 4 minutos. Luego hay que asustarlos con agua fría. Ya luego los voy a poner a escurrir aquí. Y nada, voy a esperar que el agua se caliente para cocinarlos. Voy a hacer, creo que el paquete completo. Echarle un poquito de sal, probar un poco la salsa. Le agregué un poquito de salsa de teriyaki. Aquí tú puedes hacer como mejor te parezca tu salsa. No tiene que ser exactamente como yo la hago. Es al gusto. Esto de los vegetales chinos. Ya está comenzando a oler rico. Y claro, esto se tiene que preparar con tiempo. Porque tarda un poquito esto de que el brócoli y la coliflor se cocinen. Por eso lo hago a estas alturas. Y nada, lo que voy a hacer es bajar el fuego para que todo se cueza con calma. Muy bien, que todo se ablande. Acabo de incorporar los fideos a la cocción anterior. Y ahora los vamos a mezclar con la salsa. Así es que yo lo hago. Ahora bien, tú puedes cocinar aparte los fideos y servir aparte. O sea, poner los fideos solos y luego por encima rociarle la salsa con la carne. A mí me gusta mucho así porque toma muy rico sabor. Pero como digo, es la opción de quien prepare este plato. A mi hija le encanta. Y miren que ella no es muy fanática de los vegetales y las cosas raras. Ahora lo que podemos hacer también es tomar unas tijeras y recortarlos. Yo me voy a comer esto hoy con... No me lo van a creer, pero sí. Me lo voy a comer con un pedazo de aguacate. Con una buena tajada. Miren el otoño. Miren el otoño. Y vamos a ir a buscar unas pizzas aquí cerca, donde un señor que es turco y las hace riquísimas. Aquí estoy echando gasolina, chicas. Y esto hay que aprender a hacerlo aquí. En mi país te lo hacen, pero aquí hay que hacerlo. Así que estoy aquí y luego... Este sería el lugar de pizza donde nos gusta venir a comprarla. Se llama König. Es un kebab house. No. 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 Él no quiere uno. Él quiere dos pedazos. ¿Verdad? Para mi internet, Fleur. No. Me resulta que está el día sumamente gris. Está todo lluvioso. Aquí está mi amiguito durmiendo. Y saqué algunos abrigos de abriguitos. Estuve sacando de otoño ya porque se siente el frío. Este es uno de ellos. Este fue el año pasado. Me lo compré en Sara. El año antepasado es bastante cálido porque, como pueden ver, tiene aquí piel. Y, claro, esto es sintético, no es piel original. Y este también. Este es de mango. Y es más para esos días que hace solamente un fresquecito 20, 18 más o menos. Esto es para cuando baja más la temperatura. También estuve sacándonos cuantos zapatos. Les voy a mostrar mis cubetas aquí detrás. Nada. Estas son las que tengo ahora afuera. Las que son con flecos. Me las voy a poner pronto. Bueno, quería mostrarles un poquito cómo tengo organizados los collares. Y es en este espejo de Ikea, señores. De momento es así como tengo los collares Statements. Estos, señores, estos son collares. Entonces, aquí hay collares de todas las épocas de la vida. O sea, que no son collares. Ay, pero Karen está loca comprando collares. Estos por aquí son bastante viejitos. Este de cuando me mudé a Alemania. Este que está por aquí. También tengo estos que ya casi no uso. Pero que no lo quiero tirar. Esta cadenita. Recuerdo que fue cuando cumplí. Creo que cumplí 30. Uy, ya ustedes saben cuánto ha llovido después de esto. Dice Love aquí. Pero la calidad de Fossil no me gusta. ¿Y qué es esto? Mi padre, disculpen. Bueno, aquí tengo los collares. Hoy es domingo. Y el tiempo está muy bueno. O al menos está soleado. Día de otoño cualquiera. Vamos a ir a degustar unos bizcochitos con chocolate caliente. Ya el tiempo se presta para eso. ¿Verdad que sí? Y después una caminata. Toca caminar. Una caminaita. De verdad. Vamos a ver, ¿qué? Vamos a comer un bizcochito. Y un chocolate caliente. O un cappuccino. O un cappuccino. O un cappuccino. O un cappuccino. O un cappuccino japonés. O un cappuccino japonés. O un cappuccino japonés. ¡Qué bonito es el día hoy! Está precioso. Der Becker. Llegamos acá. Esto es el Becker. Becker es el panadero. El que hornea. Bueno, así lo traducimos al español. Der Becker. El panadero. El panadero. El que amasa. La harina. y vamos a ver aquí nos vamos a sentar como de costumbre ay padre vamos a ver a qué sabe esto esto es como de avena está bien salud y este es un sitio que nos encanta visitar nos encanta venir aquí porque es muy tranquilo los domingos y bueno y aquí termina el blog de esta semana gracias por ver ah 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 ah